...que tú me hiciste para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar mis labios tiernos Sálvame de la muerte que se próxima Sálvame pronto, amor, de este tormento No quiero ser la víctima de tus desprecios Ya que por largo tiempo yo, yo Amor, déjame ahora No permitas que muera de sufrimiento Amor Sálvame, no me dejes Chiquita, ven pa' acá Amor Amor Sálvame, no me dejes